¿Estás escuchando? Adoración con DJ David, parte 3, en Disc DJ Disc DJ, mixes cristianos, en El Salvador Disc DJ, mezclando en vivo Aquel que en el principio creó los cielos y la tierra Que por su nombre llama cada estrella Y ante su presencia huyen los mares y los vientos Y ante su palabra tiembla el universo Que con mano fuerte libró a su pueblo de la muerte Perdonando así a tanta gente ¿Quién prometió a David que de él vendría algún día El Redentor de nuestras vidas? Disc DJ es presentado por Pac-Man Records Dios va de los ejércitos, es su nombre Jesús en Nazaret, es su nombre Él es Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y de Jacob Y es el hijo de hoy Por los siglos de los siglos Aquel que del polvo de la tierra formó al hombre Y de su costado le hizo compañera Aquel que derramó su sangre por todas las almas Es el mismo que hoy te llama y te salva Disc DJ, mezclando en vivo Que se oigan cánticos del cielo Alabando al Señor Que tú en la voz del viento Anunciando al creador Disc DJ, el Salvador Dios va de los ejércitos, es su nombre Por Jesús de Nazaret, es su nombre Es el Dios de Abraham Él es Dios de Isaac y de Jacob Dios va de los ejércitos, es su nombre El nombre de Jesús de Nazaret, es su nombre Él es Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y de Jacob Y es el mismo que hoy Por los siglos de los siglos Estás escuchando Adoración con DJ David Parte 3 En Disc DJ Disc DJ Mixes cristianos En El Salvador Triste y solo Sin pedir sin amor Transitaba por el mundo lleno de dolor No sabía que había un salvador Que un día en una cruz por mí muriera Para darme vida eterna y salvación Pero un día en una cruz por mí muriera Pero un día, una tarde muy llenada de sol Las cadenas que me ataban Cristo las rompió Me libró Me libró de muerte y de condenación Me dio vida cuando yo era un pecador Y ahora canto Muy feliz Ya libre soy ¿Cuántos son libres? Miss DJ Mezclando en vivo Libre Ahora soy libre Por la misericordia divina Mi Señor Libre Libre Ahora soy libre Libre Y ahora canto feliz a mi Cristo Él me salvó Muy feliz No hay No hay No hay No hay No hay This DJ es presentado por Pacman Records Me dio vida cuando yo era un pecador Y ahora canto muy feliz en chalibre son This DJ 3D Music Player Libre, ahora soy libre Por la misericordia divina de mi Señor Libre, ahora soy libre Y ahora canto feliz a mi Cristo Él me salvó Y regálanos tu like Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Estás escuchando Adoración con DJ David Parte 3 en This DJ This DJ Mixes Cristianos en El Salvador Tu palabra es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía que me deleita cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía This DJ 3D Music Player Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Estás escuchando Adoración con DJ David Parte 3 en This DJ Puedo despertar y saber que estás aquí Puedo respirar tu tierno amor Nada me reproches a pesar de mi maldad Y por eso quiero amarte más En tu presencia Señor Quiero habitar Poderte así de mi maldad Poderte así de mi maldad Luz de mi caminar Refugio en tempestad Solo en ti yo confiaré Solo en ti yo confiaré Después de la adversidad Mi Dios y libertad Solo en ti esperaré Te doy This DJ Es presentado por Pac-Man Records Puedo despertar Y saber que estás aquí Puedo respirar tu tierno amor Nada me reproches a pesar de mi maldad Y por eso quiero amarte más Solo en ti En tu presencia Señor Quiero habitar Poderte así de mi maldad Y poderte así de mi maldad Luz de mi caminar Refugio en tempestad Solo en ti yo confiaré Solo en ti yo confiaré Paz y la adversidad Mi Dios y mi libertad Solo en ti yo confiaré Solo en ti yo confiaré Te doy mi ser Estás escuchando Adoración con DJ David Parte 3 En This DJ Solo hay un camino Para seguir Las huellas de Cristo Y una verdad Para escuchar La que nos habla Cristo Y una vida Para vivir La que nos enseña Luis DJ El Salvador Porque el grito está Porque el grito está Porque el grito está Yo soy el camino La verdad Y la vida Y la vida Y todo lo demás Y todo lo demás Y todo lo demás Es tan solo vanidad Y mentira Porque el grito está Porque el grito está Porque el grito está Porque el grito está Yo soy el camino Y no la verdad y la vida, dice el Señor, solo hay un camino para seguir, que te lleva a la salvación. Escuchas lo mejor de la música cristiana en This DJ Mix Cristiano en El Salvador. Y una vida para vivir, por su amor, balancearla a tu favor, porque escrito está, porque escrito está, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo demás, todo lo demás, es tan solo vanidad y mentira. Porque escrito está, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuchas lo mejor de la música cristiana en This DJ Mix Cristiano en El Salvador. Qué triste es la vida cuando no hay más esperanzas, cuando vives entre el miedo y la ignorancia. Qué triste es la vida si no tienes quien te quiera. Y el rencor, te hunde y te lleva solo al mal. Qué triste es la vida si no encuentras la salida. Más yo sé de un ser poderoso dispuesto a ayudarte, es Jesús, su nombre es Jesús. Diz DJ, mezclando en vivo. Con su sangre tú fuiste comprado con precio muy alto. Fue humillado y clavado en la cruz tan solo por salvarte. Ni el dolor, ni la angustia, ni el miedo pudieron vencerlo, pues Jesús resucitó. Qué triste es la vida cuando sufres noche y día. Cuando vives entre el odio y la mentira. Qué triste es la vida si no tienes quien te quiera. Y el rencor, te hunde y te lleva solo al mal. Qué triste es la vida si no encuentras la salida. Y los amigos te abandonan, qué ironía. Más yo sé de un ser poderoso dispuesto a ayudar. Más yo sé de un ser poderoso dispuesto a ayudarte, es Jesús, su nombre es Jesús. Diz DJ, 3D Music Player. Con su sangre tú fuiste comprado con precio muy alto. Fue humillado y clavado en la cruz tan solo por salvarte. Fue humillado y clavado en la cruz tan solo por salvarte. Ni el dolor, ni la angustia, ni el miedo pudieron vencerlo, pues Jesús resucitó. Estás escuchando, adoración con DJ David, parte 3, en Diz DJ. Cuántas veces he venido, arrepentido, buscando tu perdón. Y te he pedido que me hagas limpio, que purifiques mi corazón. De la desobediencia que no me deja nada. Cuántas veces he caído, de nueva cuenta, en el mismo error. Más tú fiel a tu palabra, vuelves y me levantas. Y me llenas de fuerza y de esperanza con tu amor. Diz DJ, Mixes Cristianos, en El Salvador. Señor mi Dios, escúchame. Diz DJ, Mixes Cristianos, en El Salvador. Cuántas veces he venido, ante tu presencia, pidiéndote perdón. Y te he pedido, con tanta clemencia, que purifiques mi corazón. De la envidia, del egoísmo, hacia el hermano. Del murmurar de otros, y del engaño, del rencor. Diz DJ, 3D Music Player. Señor mi Dios, escúchame. Puedes, obra en mí, un trasplante. Puedes, ponme un corazón de carne. Y quítame este corazón de piedra. Estás escuchando, Adoración con DJ David, parte 3, en Viz DJ. Viz DJ, Mixes Cristianos, en El Salvador. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. 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 Y su gloria tocaré. Están fuerte. Viz DJ, mezclando en vivo. Está cayendo Su gloria sobre mí. Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí This DJ es presentado por Pac-Man Records Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Diez manos levantaré Su gloria tocaré This DJ mezclando en vivo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí This DJ, El Salvador Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Estás escuchando Adoración con DJ David Parte 3 En This DJ This DJ Mixes cristianos En El Salvador Si en tu caminar Por la vida vas Tropezando Y anhelando encontrar La verdad La paz Y el amor De aquel Que hace dos mil años Su vida entregó Golpes recibió Fue un castigo cruel Con espinas Su cabeza coronó Todo por amor Al calvario fue Ni una queja De sus labios Se escuchó This DJ Mezclando en vivo No está muerto Cristo vive Aleluya Gloria a Dios Vive en cada ser humano Que predica de su amor No está muerto Cristo vive Con su sangre Él ya pagó Tus errores Tus pecados Y hoy Te ofrece salvación Búscanos en YouTube Como This DJ Mixes cristianos En El Salvador Y regálanos tu like This DJ Es presentado por Pac-Man Records Si en tu caminar Por la vida Vas Tropezando Y anhelando Encontrar Ya no tardes más Ven a Cristo Voy Y la luz de la esperanza Brillará Y en tu corazón Plantará El Señor La justicia La verdad Y el amor This DJ El Salvador No está muerto Cristo vive Aleluya Gloria a Dios Vive en cada ser humano Que predica de su amor No está muerto Cristo vive Con su sangre Ya pagó Tus errores Tus pecados Y hoy Te ofrece salvación This DJ Mezclando en vivo No está muerto Cristo vive Vive en ti Y en mi Vive en cada persona Que predica su evangelio Por cada rincón del mundo Y el ha venido Con un solo propósito Para darte amor Y ofrecerte Y ofrecerte vida eterna No está muerto Cristo vive Con su sangre Con su sangre Ya pagó Tus errores Tus pecados Y hoy Te ofrece salvación Salvar Dios Estás escuchando Adoración con DJ David Parte 3 En This DJ Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que cieles cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Cien mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregar This DJ Es presentado por Pac-Band Records Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que cieles cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Cien mi alimento Oh Jesús es mi deseo This DJ Mezclando en vivo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que cieles cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder El Salvador El Salvador Disc DJ 3D Music Players Estás escuchando Adoración con DJ David Parte 3 En Disc DJ Búscanos en YouTube como Disc DJ Mixes cristianos en El Salvador Y regálanos tu like Escuchas lo mejor de la música cristiana En Disc DJ Mix cristiano En El Salvador Disc DJ Mixes cristianos en El Salvador Disc DJ Mezclando en vivo Disc DJ Es presentado por Pacman Records Traducido por Cis Recuerda en terminar Timeasi Gracias por ver el video.